de la ciudad de Guadalajara. Buenas noches, antes de ir con la información del día, vamos a ver estas imágenes. Esto ocurrió hoy. Un elevador del hospital regional, del hospital 46 del Seguro Social en Guadalajara, se atoró en la tarde con seis, ocho, ocho personas adentro, seis eran derechohabientes y dos trabajadores, además se atoró una camilla. Ninguna de las ocho personas sufrió lesiones, personal de protección civil de Guadalajara clausuró el elevador hasta confirmar que no había riesgos. Las personas quedaron atrapados entre dos pisos y tuvieron que ser rescatadas por el propio personal seguro social, tuvieron que perforar, ahí está, el plafón del techo. Cuidado. Cuidado con la señora. Cuidado. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no.